Por primera vez y de forma reservada se realizó la sesión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado con la participación de Wagner Bravo, nuevo secretario de Seguridad Pública, y de Paco Moncayo, consejero de Gobierno para la Seguridad. Aquí se decidió por unanimidad declarar al terrorismo como amenaza que atenta contra los elementos estructurales del Estado y por consiguiente a su seguridad integral. Declarar que la amenaza terrorista va a ser enfrentada de manera firme con la participación de todas las funciones e instituciones del Estado de conformidad como está prescrito en el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador. Además, el COSEPE recomendó al presidente Guillermo Lazo aprobar el uso de fuerza letal en contra de las bandas narcodelictivas. Recomienda al señor presidente de la República expedir un decreto ejecutivo estableciendo medidas coercitivas, urgentes y eficaces que incluyan el empleo incluso de las armas letales, de las armas letales para combatir esta grave amenaza que afecta al pueblo ecuatoriano. Otra de las decisiones es que de ahora en adelante las reuniones de este organismo ya no serán reservadas. Tras la resolución, el ministro de Defensa Luis Lara se pronunció sobre el nuevo rol que tendrán las Fuerzas Armadas. Permite a las Fuerzas Armadas, cumpliendo su misión constitucional, iniciar las operaciones militares para enfrentar y contrarrestar esta amenaza contra la soberanía e integridad territorial. Estas operaciones, las Fuerzas Armadas tendrán el apoyo de la Policía Nacional. El ministro Lara además se refirió a que el crimen organizado en el país responde a intereses económicos y políticos. Los ecuatorianos pueden estar seguros que en las acciones contra los actos terroristas no vacilaremos en poner en práctica toda la experiencia, capacidad y profesionalismo de nuestros soldados. Para aplicar las resoluciones del COSEP, el presidente Guillermo Lazo tendrá que emitir un decreto ejecutivo. En ese documento se delinearán los protocolos para que el Ministerio de Defensa pueda operar en contra del terrorismo. Para UCSG Noticias, Adriana Bermeo.